Avenida Gelatao, exactamente esquina con eje 5 dirección poniente Exactamente aquí donde están estas albercas, ya las ven Ahí que la están comercializando, las están vendiendo Ese se llama Parque Cuitláhuac, ahí donde están esas rejas Y donde están colgadas esas albercas Ese es el famosísimo Parque Cuitláhuac de aquí de Avenida Gelatao, esquina con eje 6 Y eje 5 sur, oriente, en la alcaldía de Iztapalapa Este parque me trae muchos recuerdos, muchos, muchos recuerdos Porque yo venía a entrenar ahí cuando tenía como 18, 19 años Y me aventaba unos entrenamientos de verdad chingones Chingones porque, ¿cómo se llama? Le daba una vuelta a todo el parque corriendo de forma trotando Y después le daba la segunda vuelta a toda velocidad por fuera Y ya después me metía y adentro están las áreas de barra y áreas de entrenamiento Y me metía a hacer aros y barras y fondos Y me perdía, me perdía En ese entonces no se usaba mucho el pinche celular Ni las redes sociales ni nada Entonces me fundía ahí adentro de este hermoso parque Cuitláhuac Me acuerdo también que me atracaron una vez Pero eso yo venía a pie en transporte público Y me atracaron ahí entre la 12 y la 55 Casi llegando a Santa Cruz Medihualco Y me metieron al parque pero al que antes era de canchas de fútbol Y ahí me desvalijaron La neta estuvo cabrón Entonces, pero yo no dejé de venir a correr y a caminar Y no vivo por aquí, ¿eh? Yo paso por aquí, por eso me gustó el parque Entonces, las próximas veces que ya venía yo a entrenar aquí ¿Qué creen que hacía? Simplemente dejaba mis pertenencias en el bote de la basura Y ya me ponía a correr y hacer mis ejercicios Pero porque, pues, se andaba con... En ese entonces eran Wallman y todo eso Pues te atracaban, ¿no? Entonces, sí tomaba mis medidas de seguridad bien relax Y, ¿cómo se llama? Y me cuidaba Eh, sí me ha ido como en feria Antes, ahorita ya casi no En que la maldad me atracaba Este es que me veía más tiernito Y ahorita pues ya me veo bien chacal, ¿verdad? Ah, no es cierto Me veo normal Como una persona ordinaria Entonces, es muy bonito este parque Eh, si tienes chance Puedes venir a entrenar Puedes dejar tu carro del lado del eje 5 Ahí está el estacionamiento Y creo que si hay seguridad Está el policía Y puedes venir a entrenar aquí Se pone muy chingón Eh, en las mañanas En el aspecto de que la humedad Y la zona se presta para entrenar muy relax Eh, muy bonito el parque Me vino a la mente ahorita Similar al de viveros Pero no, en el viveros hay más árboles Entonces hay más sombra Pero aquí está muy bueno Incluso los fines de semana Sábado y domingo es familiar Y viene mucha familia Y trae a sus hijos y todo eso Y tiene su área de recreación Enfrente de este parque Eh, hay otro que es el familiar Incluso creo que hay hasta un pequeño Zoológico de algunas especies de animales Y creo hay, hay Lanchas La verdad es que no ha ingresado ya ahora que se modificó Pero si le han invertido el gobierno De la CDMX Y la alcaldía de Iztapalapa a este parque Eh, normalmente en otras ocasiones Lo encontraba descuidado Porque el pasto ya estaba alto y crecido con hierba Pero si lo han estado limpiando Ahorita pues yo creo que por la temporada no Pero si constantemente lo limpian Y es que es muy Eh, amplio este parque Está grandísimo Yo creo que le va más o menos a lo que es El de Aragón Los dos juntos Fácil si está como el bosque de Aragón Eh, entonces Si tienes chance Pues vente a hacer circuito aquí A correr Incluso adentro puedes venir Con tu bicicleta Y echarle Para adelante con la bici De acuerdo Guelatao Avenida Guelatao Esquina eje 6 Y eje 5 Sur oriente Eh, algún metro cerca Pues está el Guelatao Y está el metro Constitución de 1917 ¿Vale? Está muy cerca de lo que también es Periférico Y la colonia Renovación La colonia Santa María Hasta Huacán En la alcaldía Iztapalapa Pues bien Tu amigo El divino Entre paréntesis El sangre suicida Eh, compartiendo contigo Las calles, avenidas, parques De la Ciudad de México Y el Estado de México Que tengas un excelente día Hoy Viernes Ya 19 de Marzo del 2021 Hasta el próximo video Gracias Comparte Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete